Acaban las vacaciones, así es que vamos a ver cómo nos pintan las condiciones para lo que resta de esta maravillosa semana, espero que la estén pasando maravillosamente. Mientras tanto les platico lo que tenemos importante en la imagen de satélite, es definitivamente la presencia de este frente frío que es el número 41 de la temporada que se encuentra sobre la franja fronteriza del norte, a su paso generando inestabilidad, lluvias, tormentas eléctricas, potencial ojo de granizadas en algunos sectores y además vientos importantes. Vamos a ver dónde se van a estar concentrando las lluvias para el día de mañana, definitivamente en la parte de Tamaulipas, Nuevo León, parte del centro y oriente de nuestro territorio nacional, las más importantes, Llaxcala, Puebla, Hidalgo y en la parte también de Veracruz para el día de mañana, para que tome nota, píldo la paciencia por allá, extremar precauciones con estas precipitaciones, vaya que muy presentes. En cuanto a las rachas de viento importantes, estas estarán concentrando el Golfo de México, donde no se descartan las tolvaneras para el día de mañana debido a este frente frío número 41 de la temporada, en la Sierra Madre Occidental estamos esperando temperaturas, vaya que infernales, superando los 40 grados centígrados directo a los rayos del sol, principalmente en esos estados, en Sonora, Sinaloa, parte de Guerrero, Oaxaca y en la península de Yucatán. En algunos de estos puntos viene a beneficiarnos mucho, por bueno, las condiciones en cuanto a las playas, para que disfruten al máximo, aquí en la Ciudad de México no se descarta algo de lluvia, un cambio importante en las condiciones de cielo, así es que a tomarlo en cuenta. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, mi Instagram, Mayteca Arranco, regresamos contigo, Lalito, muy buenas noches.